Bueno, decirte antes de nada que has estado impecable en Trasmasagua. En serio. No, no, eres el mejor tertuliano como compañero, te lo digo, que he visto en mi vida. Por momentos parecía que sabía lo que decía. Te lo digo para que... Bueno, tú tampoco has estado nada mal, ¿eh? ¿Comemos ya? Es que a mí estos debates me abren el apetito. Vale, perfecto. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al restaurante para tertulianos. ¿Saben ya lo que van a comer? Sí, sí, yo sí. Sí, mire, me voy a comer mi artículo de marzo del 2020 sobre el coronavirus. Magnífica elección, sí, señor. ¿Y usted? Pues ahora mismo no lo sé. De lo mío, ¿qué me recomienda? Tenemos una delicates en su artículo negando la crisis del 2008. Que fue un buen año. Muy bueno, muy bueno, sí, sí. ¿Lo traigo? Sí, poco hecho. Vuelta y vuelta. Sí, perfecto. Les hemos preparado unos aperitivos de prensa amarilla para que vayan abriendo boca. Gracias, señor. Muy amable. Buena. Gracias. Tengo hambre, ¿eh? Mira. La tierra es plana, ¿eh? Sí, hay que comérselo, sí. Aquí lo que viene pasando es que a raíz del virus, claro, son tantísimos los tertulianos que se están teniendo que comer sus propias palabras, que yo dije que hay que poner un restaurante de autofagocitación tertuliana. O sea, lo que viene siendo comerte tus propias palabras. Señores, permiso. Buen apetito. Muchas gracias. Buen apetito. Yo le voy a echar un poquito de aceite, porque si no me da rescoldera. Sí. Sí, sí, sí. Mmm. Buenísimo. No sabía. Te había dicho tantas tonterías. Los primeros sorprendidos somos nosotros. O sea, ¿quién iba a pensar? Yo lo que no sé. Además, ¿cómo se pueden comer sus propias palabras todos los días? Hablas porquerías que se están robinando aquí. Oye, una cosa. Ruy Pérez está sentado detrás de una pecera, pues que se ha puesto así de gorda. A ver, que va a ser pobre, es negacionista, es decir. No sabes lo que se ha tenido que comer todos estos meses. Bueno, está triunfando mucho esta temporada un sufle de insultos y descalificaciones con una reducción de titulares, bulos, rumores y mentirujos a todos con piedras. Esto está funcionando muy bien, porque claro, marida muy bien con él, donde dije, digo, digo, Diego. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Sabes lo que vendría bien ahora? Un gin tónico. Conozco de tertuliano, es una discoteca.